Desde ahora hasta las 2 de la tarde, la Municipalidad de Moca comparte con sus municipios la experiencia de una semana. Vocero Municipal, órgano de difusión informativa, educativa y cultural del Ayuntamiento. En una villa hermosa de espallar, late es fuerte y ardiente como el sol, engañada de palmeras gloriosas, altiva pibes en la nación. Los hijos son un signo inmortal, héroes tierros labrados con pasión, pobreza de eterna lucha, dignidad, libertad y honor. Moca, cola de héroes, Moca, tierra de luz, Moca, eres la madre, eres el sueño, gloria y virtud. Linaje de nobleza sin igual, en la historia dejaste un bastión. Mi nombre imparable resuena, con fuego en mi corazón. Le dimes al virtuoso de alma pura, de la mano opresora del traidor. Moca, cola de héroes, Moca, tierra de luz, Moca, eres la madre, eres el sueño, gloria y virtud. Moca, cola de héroes, Moca, tierra de luz, Moca, eres la madre, eres el sueño, gloria y virtud. Vocero Municipal, órgano de difusión informativa, educativa y cultural del Ayuntamiento. Saludos señores, que bueno que podemos encontrarnos un sábado más, que Dios nos da la vida para poder estar juntos nueva vez. Algunos no están vivos por un motivo o por otro. Bueno, les tocó irse a latos, todos estamos vivos. Entonces Dios nos está dando más oportunidades todavía. Y si estamos en salud física y mental, pues mucho mejor, mucho mejor. Y vamos a elevar nuestras energías por quienes tengan alguna debilidad mental o física y necesiten nuestro apoyo. Y aunque no lo conozcamos, nuestra energía le llegue a cada uno de estos. Yo soy Mariano García y como cada sábado a la noche de la tarde les saludo en nombre de la Municipalidad, en nombre del Ayuntamiento de Moca, su Ayuntamiento, el Gobierno Local, el que está a su servicio, donde están los servidores locales a los que usted recurre, pide servicio. Y estamos en un deber de entender y atender las dificultades que tanto la ley establece, se debe corregir, el Gobierno territorial y aquellas que aunque no estén en la competencia, pues como gobierno, como buen gobierno, debemos de acompañarles. Desde el alcalde hasta el más humilde por la jerarquía hablamos de las funciones que ocupe en la Municipalidad. Hoy tenemos muchas cosas, muchas cosas, tendremos hasta que fragmentar entre ellas las noticias que han emanado desde la Municipalidad. Pero también tenemos estos mensajes que son importantísimos porque nos ayudan a ser mejores, a ser más y a vivir bien. Pausamos y regresamos este sábado 6 de noviembre, mes de la familia 2021. Vocero Municipal, órgano de difusión informativa, educativa y cultural del Ayuntamiento. Ya se siente el esplendor de la Navidad. Por eso el Ayuntamiento de Moca te invita al tradicional encendido del gigante árbol de Navidad. Sábado 6 de noviembre, Parque Cáceres, 7 de la noche. Ven con tu mascarilla y demos juntos la bienvenida oficial a la Navidad. Ayuntamiento de Moca, pasión por un pueblo. Vecino, así no, porque así no logramos lo que queremos. Y con eso estamos violando leyes, para eso hay normas. Cuando le ponemos al Ayuntamiento trabajo que él no tiene que hacer, nos hacemos daño todos. Tú, que afeas tu frente, a nuestros vecinos, que sienten vergüenza ajena y al orgullo de la mocanidad. Evita la vergüenza pública para que tu hogar o negocio no aparezca en esta pantalla. Que por Moca todos pongamos el ejemplo, y no que por uno solo nos convirtamos en vergüenza nacional. Raptora de todo lo historial de un pueblo. Involuntario inconsciente que oriente a la identidad de un colectivo inmenso. Iglesia Nuestra Señora del Rosario. La Primigenia. Comunicación íntima con lo divino. Visítala. Moca te espera. Vocero Municipal. Órgano de difusión informativa, educativa y cultural del Ayuntamiento. Retorno aquí en este espacio de la Municipalidad de Moca. Vocero Municipal. Y al principio nos saludé como lo hago a todo el que nos está viendo en este momento. Nos seguirán viendo luego en las redes. Nos ven en Moca. Nos ven en el país. Y en el Cibao completo. A través de este canal. Que tiene sus diferentes entradas en todo el Cibao. Bueno. Y en el planeta. A través de las redes de este mismo canal. Y las redes de la Municipalidad. Voy a abordar un tema de inicio. Una reflexión. Que hace mucho que no. Que son tantas las actividades que realizamos. Del Ayuntamiento. Importantes de este territorio. Bueno. Que no quiere compartirla con usted. Hoy quiero dedicar unos minutos. A reflexionar sobre temas municipales. Y en el caso de ahora. Quiero abordar. Un tema raramente abordado. Y es del rol. De los territorios. Que se ven a veces pequeños. Pero que no lo son. Y veremos algo que. Ante la avasallante globalización. Si habla de globalización. De la economía. Del comercio. Y ustedes saben. Que eso tiene un objetivo. Y es convertir el mundo. En una idea económica. Donde cinco. Tres. Cuatro. Corporaciones grandes. Oferten todo lo que la gente demanda. Desde un zapato. Desde un picapollo. La ropa. O un electrodoméstico. Va a cinco o seis corporaciones del mundo. Van a producir todo. Y la economía nacional. De fallece. Entonces. Convierten. Las naciones. Los estados. Tienen que estar al pie. De rodillas. De esas grandes corporaciones. Que naturalmente. Están. Actúan. En complicidad. Con los. Poderes hegemónicos del mundo. Y así tienen un control. De la economía. Pero ese control. No se queda solamente en lo económico. También va. En el orden. De. Nosotros. Como seres humanos. Entonces. Digamos que. Nos convertimos. Los países satélites. De esas potencias hegemónicas. En fichas de dominó. Que se van colocando. Que ellos van colocando. Como de la gana. O en peones. De. De. De los que se usan. En. En el juego de ajedrez. Y así. Nos van. Restando. Y disminuyendo. Eliminando. Finalmente. Nos van eliminando. Como identidad. Dejamos de ser naciones. Con identidad. Ah. Bueno. Para el gran estado. Para el estado. Como todo. Estado. Nación. Es difícil. Contrastar esa situación. Se puede. Si existe. Voluntad política. En quienes rigen esos estados. En quienes lo administran. Ahora. El territorio. Si. Puede hacerlo. Con más facilidad. Si puede hacerlo. Con más facilidad. Pero. Fíjense. Que. Una nación. Se compone. De un conjunto. De territorio. Por ejemplo. La. República Dominicana. Son. Ciento. Cincuenta y ocho. Territorios. Hablamos. De ciento cincuenta y ocho. Municipios. La suma. De esos ciento cincuenta y ocho. Municipios. De esa suma. Resulta. La República Dominicana. Y la territorio. Es decir. Que. Si. Estos. Territorios. Asumen. La defensa. De sus. Identidades. Que. Sumadas. Todas. En la identidad nacional. Entonces. Garantizamos. Que sigamos. Existiendo. Que. Permanezcamos. Como nación. Entonces. Ahí. La responsabilidad. De los ayuntamientos. Como gobierno local. De los ciento cincuenta y ocho. Ayuntamientos. Con las respectivas juntas distritales. De. Tener. Programas. De. Desarrollar. Proyectos. Que. Promuevan. Que aseguren. Que garanticen. La identidad. De cada territorio. Que repito. Sumadas todas. Bueno. Pues ya tenemos la identidad nacional. Eso es necesario. Entonces. Eh. Uno espera. Que el liderazgo local. De nuestro. País. Este consciente de eso. Porque. Tenemos. Que. Construir. Estrategias. Para que. Esta. Avasallante. Fujante. Globalización. Que. Tiene. Como. Objetivo. El exterminio. De nosotros. Como. Seres. Pensantes. No sea. Lograda. Por quienes. Se han. Creado. El. Propósito. De dominar. El planeta. Y devolvernos. Nada. Vamos a una pausa. Regresamos. Inmediatamente. Vocero Municipal. Órgano. De difusión. Informativa. Educativa. Y Cultural. Del Ayuntamiento. Ya se siente el esplendor de la Navidad. Por eso el Ayuntamiento de Moca te invita al tradicional encendido del gigante árbol de Navidad. Sábado 6 de noviembre. Parque Cáceres. Siete de la noche. Ven con tu mascarilla y demos juntos la bienvenida oficial a la Navidad. Ayuntamiento de Moca. Pasión por un pueblo. Saludos. 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 Vivo a saludar. Moca. Pueblo de gente tan alta como su iglesia. De fértiles mentes. Como su tierra. Moca. Donde la virtud es proclama. Y el progreso insignia. Moca te espera. Vecino. Así no. Porque así no logramos lo que queremos. Y con eso estamos violando leyes. Para eso hay normas. Cuando le ponemos al Ayuntamiento trabajo que él no tiene que hacer, nos hacemos daño todos. Tú, que afeas tu frente. A nuestros vecinos, que sienten vergüenza ajena. Y al orgullo de la mocanidad. Evita la vergüenza pública para que tu hogar o negocio no aparezca en esta pantalla. Que por Moca todos pongamos el ejemplo. Y no que por uno solo nos convirtamos en vergüenza nacional. Un mensaje para ti y tu familia. Desde hace muchos años, los mocanos somos ejemplo de organización y limpieza. Por lo que esta urbanización no puede fallarle a Moca. Como manda la ley y dicta nuestra conciencia, cada familia debe limpiar el frente de su casa y cada dueño su solar. De tal manera que cada uno aporte un granito de arena al aseo de su entorno. Mientras el resto lo hace tu ayuntamiento. Jamás seamos vergüenza ante los otros pueblos. Seamos el ejemplo que todos admiren. Moca, modelo nacional. Moca, este todos. Ayuda, Miguel Guarocuya Cabral, alcalde. Y yo, Fernando Moronta, el que te enseñó a prepreprepreprender radio. Es triste ver a tantos seres humanos sumergidos en el dolor a causa del COVID-19. Este terrible virus nos ha arrebatado la paz y la tranquilidad. El COVID no es un juego. Es una realidad que yo mismo viví con mucha dificultad. Pero gracias a Dios estoy aquí para motivarte a que no te dejes atrapar. Vacúnate. Total, la vacuna no mata. Quien te mata es el COVID. Acude al centro de vacunación más cercano. Ayuntamiento de Moca. Pasión por un pueblo. Vocero Municipal. Órgano de difusión informativa, educativa y cultural del Ayuntamiento. Bueno, y a propósito de territorio, de regreso con ustedes. Fíjense qué tan importante es hoy la relevancia que van teniendo los territorios en el país. Y tenemos el privilegio en Moca de tener un ayuntamiento presidido por un alcalde, en este caso, Miguel Guarocuya Cabral, que tiene ya una larga experiencia en el que hacer, en el desempeño público, que esa experiencia la ha tenido vinculado a estamentos muy específicos e interesantes en el régimen institucional de la nación, por ejemplo, en la judicatura nacional, en el sistema de justicia. Eso es importante. Eso es importante. Luego, ha tenido experiencia en ministerios como el Ministerio de Medio Ambiente, en un área estratégica del ministerio. Y la ha tenido como alcalde previamente a esta gestión, pero también la ha tenido como gobernador y un desempeño proactivo en esa función de gobernador. Y en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Esa experiencia de nuestro alcalde y de muchos de los que trabajan ya en el ayuntamiento, que no somos tan novatos en este quehacer público, se suma como positivo, la localización estratégica de nuestro territorio, más las condiciones fisiográficas de suelo de este territorio de Moca. Y eso ha hecho, que ustedes ya han visto, porque lo hemos compartido con ustedes, de que organismos ya nacionales y de cooperación internacional estén de cerca siguiendo este ayuntamiento, el ayuntamiento de Moca, que está calificado como modelo dentro de los estamentos que tienen que ver con la municipalidad en el país. Fíjense, y eso es importante, que ustedes lo sepan y se apropien de esa calificación que tiene su ayuntamiento, que es el ayuntamiento. Porque cuando no esté en Guarujuyo, cuando no esté en lo que estamos ahora, esta imagen debe continuar. Porque el ayuntamiento, la institución, continúa. Entonces, hemos tenido incluso encuentros nacionales que toman a Moca para su celebración. Y es el caso, por ejemplo, del diálogo regional con autoridades locales. Es un diálogo que se ve llevado por región, auspiciado, organizado por la Federación Dominicana del Municipio, que fue dono, la Unión Europea y la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, la FAO. Entonces, el miércoles 3 de noviembre, en Moca, esta gente solicitó a la alcaldía un encuentro con más de 20 alcaldes de la región, con regidores y con técnicos de las diferentes municipalidades a las que correspondía regionalmente esta actividad. Pues, eso es importante. Pidieron que fueran Moca y que fueran del mismo ayuntamiento. Entonces, nos están tomando en cuenta. Pero no se estamos solamente en cuenta la gestión o el ayuntamiento per se. Se toma en cuenta a usted, al territorio, que somos todos. Yo quiero compartir con ustedes parte de esta actividad. Este diálogo regional y autoridades locales de la región Cibao-Norte. Para asumir el ordenamiento del territorio como una normativa, un instrumento de valor cardinal y con más todavía con un enfoque de darle esa sostenibilidad ambiental y de seguridad, soberanía alimentaria y nutricional mucho más importante. Sean todos bienvenidos a esta ciudad libertadora, a esta ciudad que asume en cada uno de ustedes actores importantes que vienen a retroalimentarnos con sus experiencias y con su sabiencia. En que estamos reunidos con el motivo especial de dar continuidad a un proceso de sensibilización y capacitación de las autoridades locales con la finalidad de garantizar la realización de una gestión más moderna y eficiente del desarrollo sostenible de nuestros territorios. A motivarlos a ustedes, ya que contribuye a darle sensibilidad, herramientas y mucho más sentido de compromiso. Entonces, justamente lo que vamos a hacer ahora es presentar ese proceso de alineación, cómo la agenda estratégica del FEDOMU está alineada con el plan plurianual que justamente presentó el Presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, el 28 de septiembre de este año, de cara a la formulación del Presupuesto General del Estado para el 2022. Y el año pasado, FEDOMU elaboró también documentos sumamente interesantes que invitamos a que también los puedan utilizar, sobre indicadores en el ámbito del desarrollo local vinculados a la Agenda de Desarrollo Sostenible de los ODS. Bueno, señores, ya ustedes vieron, quise compartir, quisimos compartir con ustedes esta experiencia de este diálogo regional con autoridades locales donde se escogió a Moque y a nuestro ayuntamiento para ser celebrado. Gracias a FEDOMU, a la FAO, a la Unión Europea, por pensar de que Moque era el punto estratégico para este evento. Bueno, pues, miren, yo voy a hablar las noticias más importantes emanadas desde la municipalidad en esta semana que termina este sábado 6. Y cuando termine con las noticias, yo les voy a dejar con otra actividad que en el caso particular mío me llegó, me llegó al alma, al corazón, al cerebro, donde quiera. Fue el Día Nacional de la Lectura Escolar, que se celebró en todo el país y aquí en Moca se celebró en el Politécnico Aquile Calderón, el día viernes 29. Y quiero felicitar a Alex Báez, director del Distrito 0606, por comprometerse con esa iniciativa que viene desde el Ministerio de Educación a través de la Dirección Nacional de Cultura, donde tenemos ahí al amigo Santos como director. Entonces, aquí en Moca eso fue bellísimo y se le hizo un reconocimiento y así se hizo en cada escuela del país, llevar un literato, un poeta, un escritor del territorio para que los estudiantes le conozcan y vean que se puede vivir, que se puede ser, que se puede hacer leyendo, estudiando, que se puede ser importante. Entonces, en el caso de Moca, estuvo en actividad y lo felicito, nuestro hermano, amigo, licenciado, Percio Pérez. Pues yo quiero compartir un pedazo importante de esta actividad y animémonos en familia a leer. Anímes, lea, sea ejemplo de sus hijos, jóvenes, estudiantes, lean, lean, sea el libro físico o sea el libro digital, pero vamos a leer porque el que lee, conoce el mundo. Con esta actividad, yo me voy a despedir. Vocero Municipal, órgano de difusión informativa, educativa y cultural del Ayuntamiento. Asimismo, estas son las informaciones más importantes en Manata desde la Municipalidad Esta semana que termina hoy, 6 de noviembre 2021, día sábado, vamos a escuchar inmediatamente palabras del alcalde hablando sobre la conmemoración reciente del Día de los Fieles Difuntos. Aquí está precisamente el lugar donde descansan las almas de los fieles difuntos y de nuestros seres queridos. Aquí guardamos la dignidad de esos restos de los seres que se nos han ido y que los cuidamos aquí. El Ayuntamiento de Moca, a través de la administración de este cementerio, ha querido dar un cuido permanente y continuo de toda el área. Hoy es un día especial de los fieles difuntos, pero todos los días del año, tiene especial interés la administración municipal por cuidar el lugar. Y ahí ve cómo está el cementerio de limpio, el cementerio está 100%. Hay una seguridad tremenda, miren en la puerta, como hay seguridad, usted coge para allá atrás y cuando usted menos viene a ver, hay uno al lado de usted, cuidándolo. Vamos a continuar con otra información, tiene que ver con institucionalidad y manejo correcto de los recursos y de los activos municipales. Recientemente el Ayuntamiento celebró una subasta pública de bienes y equipos livianos, pesados y chatarras. Ahí estábamos viendo imágenes y todo el que tenía interés pudo hacerlo, pudo asistir a esta subasta y adquirir estos bienes públicos para los fines que necesitara. Decenas de compradores, subastadores particulares participaron en esta actividad. El Ayuntamiento del municipio de Moca, esta es nuestra primera subasta, vamos a darle inicio. Nos acompaña la doctora José María Paulino, notario público, de los del número para el municipio de Moca. Yo soy Julio Ramírez, consultor jurídico. Aquí estamos precisamente en el proceso de venta en pública subasta, ya anunciado por todos los medios, en virtud de un proceso y un procedimiento que ha sido establecido por la consultoría jurídica de este Ayuntamiento de Moca. Ha habido una participación abierta, transparente y todo va trascendiendo como debe trascender, con los procesos y la legislación pertinente en materia de autonomía municipal cumpliéndose al pie de la ley. En otro sentido, vamos ahora a ver imágenes de la gran cruzada por la paz y la seguridad ciudadana llevada a cabo por el Ministerio de la Mujer y muy específicamente por la Morena, nuestra amiga la Morena que dirige la oficina provincial de la mujer aquí en Moca. Participaron autoridades civiles, militares, municipales y de la provincia. Vamos a ver estas imágenes. La campaña Vivir sin violencia es posible hoy y mañana y todos los días de este mes la vamos a llevar por todos los municipios y barrios, casa a casa. Posicionemos los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas. Le deseo el mejor de los éxitos en esta jornada. Estoy manifestando y confesando públicamente nuestro compromiso como territorio, como municipio de participar activa y denodadamente en estas políticas públicas por la seguridad de Moca. ¡Que viva Moca! ¡Que viva la seguridad y la paz la construyamos entre todos! Mientras que ya estamos en Navidad y prueba de esto es que en esta semana se han estado digamos que probando las luces navideñas ya clásicas en nuestro parque Presidente Cáceres. Este sábado, hoy, 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 en la noche, pues será el encendido de las luces de manera oficial en el parque Cáceres. Igualmente también ya se encendieron en el cuartel central de los bomberos, del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Moca. Bueno, pasamos de la Navidad y del encendido de luces a la construcción de Badénes que sigue viento en Popa. Por ejemplo, Badén en la calle Salomé Ureña, en la calle Inver también. Por todas partes, donde quiera que se requiera mejorar la vialidad, ahí está presente el Ayuntamiento de Moca. Y nos siguen tomando en cuenta, somos un Ayuntamiento colaborativo, por eso tanta gente nos visita. Y el Ayuntamiento, las autoridades nuestras, también visitan otros ayuntamientos, otras instituciones. Pero en este caso, fue una comisión de técnicos regional del Intran, de Santiago de los Caballeros, que estuvo visitando en su despacho al alcalde, el doctor Miguel Guaroculla Cabral. También participaron funcionarios del Ayuntamiento, como el ingeniero Miguel Ángel Fernández, director de la Oficina de Planeamiento Urbano. También estuvo el gerente de vialidad municipal, Félix Hiciano, entre otros. Eso se llama intercambiar experiencias para mejorar el beneficio de la comunidad que se gobierna. Otra información, los productores de la Asociación de Productores, precisamente de Invernaderos de Villatrina y almacenistas del Mercado Nuevo de esta ciudad, pues estuvieron conversando con el doctor Miguel Guaroculla Cabral. Del diálogo surgen luces extraordinarias para bien de todos. En este sentido, ahora vamos a ver fotos nuevas, fotos de una jornada de señalización vertical en el centro de la ciudad de Moca, diseñada, organizada por la Gerencia de Vialidad, que coordina el arquitecto Félix Hiciano, señalizando, mejorando la vialidad territorial y específicamente en el área de la ciudad. Y todo es importante, el deporte es tan importante como todo lo demás. Y por eso la alcaldía, el ayuntamiento apoya a los deportistas, apoya la actividad deportiva. En el caso que atañe, Andrés Ramos, quien es presidente de la Asociación de Voseo de España, pues recibe un aporte del ayuntamiento a través del encargado de esta disciplina, de esta área en el ayuntamiento, José Cruz. Seguimos con más fotos y aquí tenemos donde los vecinos de la Isleta hacen sugerencia, hicieron una sugerencia para que se trabajara este socavón aquí que ustedes están viendo. Inmediatamente el alcalde instruyó una brigada de obras públicas municipales que coordina el ingeniero Junio Núñez para resolver la situación. Y así ha sido. Significa que este es un ayuntamiento inspirado en el servicio comunitario. Seguimos con otra foto, más fotos. Aquí, como estamos ya viendo, el alcalde de Moca, Huarcuya Cabral, comparte con una líder comunitaria importante y luchadora, que también es pastora, y es la doctora Mary Peralta, en la comunidad del Osilario, en Incha. La comunitaria y pastora le expone necesidades comunitarias al alcalde, con propuestas positivas para su comunidad. Naturalmente redundan en todo el territorio. Y finalmente, la foto, la gráfica que vamos a ver ahora, va en faena, avanzan los trabajos de construcción del Puente Cajón, en la comunidad de La Chancleta, La Soledad. Ah, La Soledad, mi comunidad. Vamos arriba a este ayuntamiento trabajando, y ahí ustedes lo ven, los vieron, con estas informaciones que le hemos facilitado. Seguimos con este programa vocero municipal, y vamos a ver lo que ya anunciamos previo a estas informaciones. Vocero municipal, órgano de difusión informativa, educativa y cultural del ayuntamiento. Buenos días, formalmente, sean todos y todas bienvenidos a este plato y esperado evento, en el que nos complace celebrar más más lo que es Dominicana Ley. Dominicana Ley es un festival nacional propuesto por el VINIER, con el objetivo de despertar la pasión en cada uno de nosotros, en la lectura. Porque todos sabemos que leer enriquece nuestros conocimientos. Tenemos unas palabras de bienvenida, y centrales, a cargo del director del Distrito 0606 de Boca, Viceinteresandra Párez. Gracias. En esos plato les motivamos a ustedes, queridos estudiantes, a tener de la lectura un hábito para que puedan seguir creciendo, para que sean hombres y mujeres de bien para nuestra sociedad que tanto necesita. La lectura nos favorece la concentración, alimenta la imaginación. Yo recuerdo una ocasión, yo leía un libro muy interesante y propicio y para para su edad, a tu lado la fuerza de que sí. Cuando yo iba leyendo esos capítulos, pues, me transportaba a esos lugares. Entonces, la lectura despierta la imaginación, la creatividad. El leer es como un ejercicio que fortalece la mente. Es como cuando usted va a un gimnasio, usted va a bonificar su músculo. A través de la lectura también nosotros es fortalecemos nuestra mente, desarrollamos nuestro intelecto, aunque no lo vemos. La lectura crea, recrea, crea y transforma. Una vez leía una reflexión titulada El canasto de Carlón y así hace un título de eso, de cómo a la medida que usted lee un libro, que usted lee, por ejemplo, un capítulo de la Biblia, un versículo todavía en su totalidad, pues, la lectura de ese libro va transformando su interior, su conocimiento. Usted se va adquiriendo un nuevo conocimiento y se va desarrollando, se va transformando en todo su ser. Y hay la importancia de ese hábito, que está muy importante para nosotros, los seres humanos, de leer, porque tenemos la oportunidad de crecer y desarrollar y ser mejores personas. Una buena lectura, una buena selección de lectura es como hacer una selección correcta de alimento. Así como usted, cuando se acostumbra a comer sano, que eso demuestra y le alimenta a su cuerpo, pues también, cuando usted selecciona un libro correcto o una lectura, pues también se nutre su intelecto y usted, como le decía, puede ir desarrollando y creciendo. Así es que nosotros reiteramos la motivación a ustedes a sacar ese espacio y su vida para que puedan crecer y que puedan desarrollarse y que puedan ser profesionales exitosos si ustedes crean ese hábito. Desde nuestro distrito educativo, les vamos a dar todo el apoyo necesario para que ustedes puedan integrarse a estos procedimientos, a este proceso de lectura, ya sea con la entrega de libras, con la facilidad de la lectura. Desde el distrito tenemos unos programas que vienen a fortalecer la lectura. Tenemos ya en los próximos días vamos a anunciar un concurso familiar de lectura donde todas las familias tendrán la oportunidad de centrarse en este hábito tan importante para que nosotros podamos seguir creciendo y además lograr que este mes de noviembre pues las familias pues se integren con sus hijos a través de la lectura y puedan seguir fortaleciendo la relación familiar que tanto necesita nuestra sociedad. También pretendemos utilizar otras estrategias importantes para elevar la importancia de la lectura en los centros educativos y es sacar un espacio de 10 minutos diarios para desarrollar y crear este hábito tan importante como es la lectura. Hoy este proyecto de lectura de dos horas se está realizando de manera simultánea en el país en todos los centros educativos. con tal motivo le reiteramos la motivación especial a ustedes a importantizar la lectura y su estilo para que sean hombres y mujeres íntegros hombres y mujeres completos que puedan ser útil para la sociedad. muchas gracias y que tengan que ofrecer todo el día. Ahora vamos a estar escuchando las palabras acogidas y montañas emocionales de nuestra coordinadora de este centro educativo Fernila Huevo. Un fuerte aplauso para ella. Para nosotros la familia Salosiana fue un gran placer. Nos quedamos de orgullo a ustedes tomarme como casa principal para Dominicana y nos sentimos complacidos y esperamos que no solo hoy sino siempre estamos a su disposición de ayudar. Todos individuos que leen es un íntimo más en la sociedad. Quiero resaltar algo de nuestro licenciado maestro de maestro Percio Pérez. Fue maestro guía de la profesora Aurora Castillo y de una servidora. Siempre se preocupó porque el estudiante aprendiera se motivó a que cada individuo cada estudiante llevara la lectura grande. Por esa razón hoy lo tenemos con nosotros. Un aplauso para él. buenos días con los prestados para el básico que hoy les voy a explicar la importancia de la lectura. La lectura es un ánimo esencial para el ser humano, pues con ella sabemos quiénes somos y de dónde venimos. La misma nos transporta a mundos ni variados, ya sean reales o ante imaginados. En esos viajes la lectura despierta, la curiosidad también estimula la realización y desarrolla la creatividad. La lectura además nos brinda un sinfín de conocimientos y lecciones mientras también mantiene nuestra perspectiva. la lectura nos genera y amplía nuestros horizontes mostrando potencia, mostrando potenciamiento a nuestros, a nuestra observación y atención. La lectura también genera ciertos, ciertos conocimientos en nuestra actualidad. Al hacer una actividad auténticamente humana, la lectura enriquece nuestra forma de pensar, dándonos así recursos para resolver diversas situaciones que se nos presenten, ya sean a nivel personal, familiar o social. De otra forma o otra, la lectura no solo es una aventura inacabable, sino que también es una experiencia transformadora, ya que nos mejora como seres, como mejores seres individuales. La lectura no solo genera ciertos, ciertos, ciertos beneficios, sino que también estimula la capacidad del cerebro, así mejorando la función cerebral. La lectura también hay que reducir los niveles de estrés y ansiedad, ya que nos transporta a otros mundos. La lectura mejora la calidad del sueño y la concentración. Mi experiencia como un lector activo, les puedo confirmar los múltiples beneficios que me genera la lectura, ya sea en mi dicción y indiciendo mis conocimientos. Pero también me ha generado un mejor desentimiento en ciertas situaciones de la vida cotidiana. Por eso, sin más razones, yo les invito a leer, a adquirir un hábito de lectura. Para concluir, los dejo con esta frase. El hombre que lee vive mil vidas antes de morir. El hombre que no lee solo vive una. Gracias. Quiero avisar a todos los que están presentes a que, por favor, vamos a contribuir con aumentar el número de lectores en la República Dominicana. Actualmente nos encontramos con el segundo país latinoamericano que tiene menos lectores. Y, realmente, como lector activo, esto es algo que a mí me afecta muchísimo. ¿Por qué? Porque es cierto que ustedes están perdiendo de una experiencia maravillosa. En este momento, le gustaría entregar al señor Pérez, un retrato a un lado hecho por uno de nosotros estudiantes llamando o a un artista. Ábrelo. Ábrelo. Un saludo. Un saludo. Hay momentos difíciles en la vida de un hombre, pero la felicidad, la fe, confiar en lo alto, libera. Vieron mi semblanza, mis anales por el centro juvenil, la institución que siempre dije, que allí encontré el padre, el hermano y el amigo que yo tuve, en el año 1969. Ha llegado bastante, ahora es diciembre, cumplo 68 años, de entregar a mi pueblo como el más impregado por los soldados, sin pasarle factura a nadie. Un niño creció, y una maestra le preguntó, y alguien le preguntó a ese niño, que por qué era de izquierda. Y el niño respondió, pues una maestra me enseñó a leer. Leer libera, leer multiplica, pero sobre todo, uno debe poner en práctica lo que lee, con los principios éticos del alma, y con los principios éticos de la sociedad. No con los principios éticos del alma, lo que seguimos somos señores, porque Mariano y yo no tenemos 100.000 pesos en el mando. Hemos seguido, hemos seguido en una actitud altruista, de educar, de enseñar, de dejar reyes, porque a veces no hayas enfocadas para la historia de la vida de un hombre. Como yo empecé a creer, y es lo mismo que ustedes tienen que hacer, la curiosidad, porque les voy a decir, en mi casa eran muy pobres. Y yo decía, en mi casa eran muy pobres, y yo decía que tenía que haber una salida a esa pobreza, porque mi padre me abandona a los cuatro años, no me hizo falta. Comenzé a trabajar y a estudiar. No de mi tío y cogí la calle, ni me volvió un pedigrín en la calle ni no se mamó. Y ahora, ya tenía nueve personas en mi casa, mi mamá, mi abuela y siete hermanos. Porque decía, mi abuela estaba en mi casa, que si el magisterio no salga de la pobreza espiritual, por lo menos salga de la pobreza material, ni usted puede correr. Tenga mi sueño, pero la virtud libera, libera las cosas que otro dice que son imposibles. Y no iba a empezar por ahí, porque había preparado algo, de un homenista, poeta, maestro, que fue mi mentor, así como dice Cerdina, que yo fui mi mentor para ellos, este maestro me enseñó cómo se aprende a creer. Este maestro me interaccionó cómo se aprende a creer, a recodificar, a interpretar, a sacar lo mejor de esa obra. Frank Osagio. Frank Osagio. Oye, en el university es el autor de la novela llamada Solta del Viento y de un libro de su fuerza completa titulada del Fuego a la Cevisa. ocho libros en un solo libro y de él de una parte real en la que yo participé él escribió yo quería conocerle con ustedes desde muy pequeño sería decir así crecí con el pensamiento seguro de una pinta con que escribiera mi nombre en la iglesia o en el palacio de justicia pero parece que no soy hombre desde nunca ni desde siempre las hojas de ellas tienen más derechos que yo no puedo dar un paso sin que topase de bruces con un hijo de vida el papel de vida y el tiempo de los demás cuando quise visitar otras piernas atravesando el mar no pude por mis papeles de la pinta es que la tierra es el mundo ¿por qué el tiempo y las armas son más libres de ellos? ¿cuál ha sido un pecado? o él o los papeles ni van a impedirme las palabras sobre una baja de tiempo llamada fronteras y el tiempo el tiempo el tiempo medía la televisión cuando fui al comunicado por primera vez fue desesperado después oigo vuelvo a morir el lunes el ministro acaba de salir el lunes hasta para morir de orden y papeles de al día comprar y quedar negociar el pasajero luego contar los días los meses los años y por el lado en una mitad como el lunes el papel y el cero el papel y el cero yo no quiero ser pero no me da y mi libertad es la tía que me pregunto y mi libertad me lo dice cuando me dé la casa mi nombre está escrito en mi parte y yo le siento en mi lugar feliz feliz mi alma está tan hemos obtuvido un mundo sin amor gracias vamos a aprovechar este personaje de boca vamos a valorar lo que tenemos vamos a leer sus escritos vamos a hacer prestar la lectura y ustedes que tienen las mejores oportunidades que están estudiando que están en este tiempo vamos a hacerlo y hacerlo en grande muchísimas gracias por estar aquí esperamos que estoy contando con ustedes y con el señor verso por supuesto y con cuentos invitados especiales que han sacado un momentito para estar con nuestros amigos gracias el próximo sábado cuando sea la una de la tarde la municipalidad de moca compartirá nueva vez con sus municipios la experiencia de una semana vocero municipal órgano de difusión informativa educativa y cultural del ayuntamiento de un Gracias por ver el video.